¿Puedo hacer una pregunta? ¿Es un fotógrafo? ¿Hay de que hacer fotos? ¿Es una parabolita? ¿Puedo hacer una foto? No, gracias. Eso. Estoy bien. ¿Tengo esto? He dicho que no, gracias. Estoy bien. En serio. ¿Le apetece jugar a un juego? Si usted gana, coge el dinero. No le hago la foto. Eso puede ir. Si yo gano, coge el dinero, le hago la foto. Todos contentos. Elija. Para el cruz. ¿Qué? ¿Qué? Me ha salido cara. Eh... Voy a llegar tarde. Voy a llegar tarde a... Oh, no, no vas a llegar tarde a ningún sitio. Créame. Ahora sí. Y no hace falta que sonrías. Te dije que no llegarías tarde a ningún sitio. No. Te dije que no llegarías tarde a ningún sitio.